Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí y os traigo este look en rosa y dorado a petición de Ana Ana Shuri, perdón Así que espero que os guste y vamos a comenzar. En primer lugar vamos a coger el pincel Sigma SS 239 239 y vamos a coger una sombra rosa Yo voy a utilizar esta de color tren de abón en el tono power Así que la vamos a coger cogemos bastante bien quitamos el exceso y comenzamos a aplicarlo en la almendra del ojo, por todo el párpado móvil. También nos subimos un poco hacia la banana o arco, como queráis llamarlo nos vamos a ir subiendo un poquito Vale, yo creo que el de Ana Shuri quizá será un poquito más suave el tono pero yo, para que podáis verlo bien, tengo que usar este bastante más intenso porque si no yo creo que no vais a ver nada Bueno Una vez tenemos la almendra del ojo volvemos a coger pero con el canto de la brocha de la pincel y le damos un poquito en las pestañas Vale Vamos un poquito más Muy bien Una vez tenemos esto con el otro lado del mismo pincel vamos a coger un tono dorado que tengo este que es de Sephora de Débora perdón es en el tono Mocha Café Late la tengo un año y pico más Vale No sé si si a alguna le interesa no sé si estará en mesa lo que pasa es que no tengo dorados Cogemos y lo vamos aplicando por la zona de debajo de la ceja y por el resto del párpado que queda Yo estoy haciendo un poco exagerado para que podáis apreciar un poco porque si no es que no vais a ver nada perdón Volvemos a coger con el canto y aplicamos para dar un poco más de luz a nuestro rostro en pequeños toques aplicamos el dorado por todo el animal y trazamos la otra mitad recordaos que hemos hecho media rosa pues ahora la otra media por debajo de las pestañas la vamos a hacer dorada perdóname un poco la voz pero es que estoy un poquito refriada Bueno Muy bien una vez tenemos hecho esto vamos a pasar a delinear el ojo cosa que para la cual no soy muy diestra entonces bueno vamos a utilizar yo voy a utilizar el airliner de ELF waterproof en el tono black cuesta unos 8,75 1,75€ perdón en maquillaje entonces vamos a trazar en el párpado o sea en la zona inferior del ojo vamos a trazar muy poquito ¿vale? como un centímetro y medio aproximadamente una vez tenemos hecho eso ¿vale? vamos a delinear hasta la mitad el ojo ¿vale? no entero ¿vale? esperamos que se vea un poquito grande ¿vale? que bonita tengo bueno vamos a delinear así un poquito es que yo no soy muy diestra con las líneas de hecho es que no me sabe los pequitos ni los pequitos nada una vez hemos hecho eso vamos a difundirlo un poco por lo menos yo la difundí un pelín con un pincel viselado y a continuación rizamos nuestras pestañas y voy a utilizar el polmintiva de Astor para que lo veáis que que religado genial y dejo las pestañas naturales pero larguísimas lo vamos aplicando por todas las pestañas superiores y a continuación lo aplicamos en las inferiores pero muy poquito ¿no? sin sobrecargar hay gente que las inferiores lo hace así yo no puedo del lado me unto y así me unto muchísimo más entonces prefiero dejarlo bueno ya tenemos lo que es nuestros ojos pintados bien maquillados que no sé si vais a verlos a continuación vamos a coger un colorete este es de Iverroches en tono ros doceo este es de un francés por favor no lo ríos en mí que no sé pronunciarlo y es un tonito rosa ya le damos en rosa seguimos con la misma gama y cogemos el SS 168 de Sigma ¿vale? lo cogemos así cojamos un poquito el puchet y comenzamos a aplicar nuestro colorete muy bien señoritas y por último yo voy a utilizar este gloss de Bare Sexuals Puxon Lips es un es un gloss que lo podéis encontrar en Sephora vale 21,70 es un poco caro eso sí voluminiza y la verdad es que es bastante duradero y de un color que a mí me gusta mucho yo al tener los labios pequeños siempre voy con con brillitos y con glosses bueno y ya tenemos nuestro look rosa y dorado de de Ana Churi perdón así que quería mandaros un beso muy grande a Ana Churi espero que te haya servido lo he hecho un troquecado lo mejor que he podido un besito también para Laura otro para Sara con las demás no tengo tanto contacto y bueno quiero daros muchísimas gracias por todo y de verdad que estoy encantada de compartir con vosotras todo esto que me encanta y un besito muy muy fuerte espero que les haya servido cualquier duda cualquier consulta cualquier consejo que podáis darme lo voy a coger encantada así que un besito muy grande y por cierto que la máscara funciona eh y que nos vemos muy pronto vale un besito hasta luego